Agustín Martínez, ¿por qué una mujer perdió la vida en un accidente vial? Adelante Agustín con el reporte. Luis Carlos, licenciada María Julia, muy buenas tardes, como ustedes lo señalan. Una mujer de 44 años de edad que viajaba como acompañante en un automóvil compacto conducido por su esposo o su pareja, falleció cuando la unidad fue impactada por una camioneta y otro auto compacto en territorio de Santa Catarina, Nuevo León. Este percance ocurrió durante los primeros minutos de hoy lunes y mantuvo cerrada la circulación de la carretera Monterrey-Saltillo o más bien Avenida Industriales del Poniente frente al Parque Industrial Calos en el acceso de la colonia Puerta del Sol en Santa Catarina. Se mantuvo cerrada la circulación hacia Monterrey en virtud de que los vehículos obstaculizaron estos carriles por lo cual las autoridades desviaron el tráfico liviano, los automóviles y camionetas hacia el área de la avenida Ordoñez a través del centro de Santa Catarina mientras que el tráfico pesado, los camiones de carga, tráileres, autobuses tuvieron que estacionarse durante varias horas en el acotamiento. Este accidente ocurre precisamente a la altura de la calle Urano, Industriales del Poniente y Urano acceso a la colonia Puerta del Sol ahí en Santa Catarina. De acuerdo con la información, una mujer de 44 años que viajaba como acompañante en automóvil Ford Fiesta color gris plata falleció y quedó fuera del vehículo luego de que el mismo fue impactado en el costado derecho al momento de que el conductor, es decir, el esposo de la víctima, dio una vuelta sin la precaución de vida. Hay por ahí una señalización, un semáforo que tiene una flecha que da el acceso a la izquierda o el retorno hacia Monterrey o hacia la calle Urano. Sin embargo, el conductor no habría respetado la luz roja y provocó que primero lo impactara una camioneta tipo Jeep Cherokee color blanco, cuyo conductor resultó con algunos golpes pero no fue hospitalizado. También se impacta un Nissan Suru tipo taxi color blanco con amarillo. El conductor del automóvil Ford Fiesta, es decir, el acompañante o la persona que conducía el automóvil donde viajaba la víctima, se identifica como Juan Carlos G., él aparentemente se encontraba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. El conductor de la camioneta o conductora más bien de este vehículo Cherokee de color blanco se llama Leticia L., de 57 años, y también el conductor del taxi, Juan Manuel V. Estas tres personas, los tres conductores, se encuentran retenidos bajo investigación a disposición del Ministerio Público, mientras se llevan a cabo las investigaciones. Gracias, Agustín Martínez. Regresamos.